¡Ahh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uy! 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 Tres bandoleros entraran en mi casa Robaran toda mi gran ¡Ay! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Y mi mujer! ¡Je, je, 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 je! ¡Eh! 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 Calma, calma, compadre, despacito Y si eso no bastase, miraran para mi bunda Y si no soy bien ligerito Ellos irían me comer Tres bandoleros entraran en mi casa Robaran toda mi plata Y chaca, 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 chaca Y mi mujer, jeje, 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 jeje Bueno, bueno, ahora sí Y si eso no bastase, miraran para mi bunda Y si no soy bien ligerito Ellos irían me comer Ay, 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 ay Caramba, ay, chibarra Me chutaran el traseiro Le den un tape en la cara Ay, 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 ay A la pucha, mala cara Coitada de mi bundita Cuase aquí entra en la vara Tres bandoleros entraran en mi casa Robaran toda mi grana Y chaca, 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 chaca Que en mi mujer, jeje, jeje, jeje ¡Ay, qué terrible, compadre! Y si eso no bastase, miraran para mi bunda Y si no soy bien ligerito Ellos irían me comer Ay, 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 ay Caramba Caramba, ay, chibarra Coitada de mi bundita Cuase aquí entra en la vara Y mi mujer, pobrecita de mi mujer Si a los bandoleros no volveré, en la ceba hay enloquecer ¡E vive el Mercosur! ¡E vive el Mercosur! Si no eres mi hermano va a bañarte en Itaipú ¡E vive el Mercosur! ¡E vive el Mercosur! Si no eres mi hermano ¡Os que va! ¡Churru chuchú! ¡Gracias!